Parece ser en creencia popular que cuando las personas llevan una dieta van en carbohidratos o una dieta exentogénica, piensan que pierden músculo. Y entiendo totalmente por qué pasa esto. La explicación de eso también es la explicación de por qué cuando las mujeres hacen dieta, las mujeres y hombres, pero normalmente las mujeres se quejan más de esto, que pierden piernas, pierden glúteos, pero no se les va la barriga, sienten que no pierden grasa. Así es que les voy a explicar con este globito exactamente por qué pasa eso, cuál es el efecto y realmente si es perjudicial o no. Ella es Lady Zambrano de 34 años y es uno de los casos de éxito más admirables que hemos tenido. Ella pesaba 366 libras y estaba cansada de probar dietas que no le daban resultados. Luego de pocos meses con nosotros pudo perder 128 libras. Yo fui para cambiar mi físico, pero mi mente ha cambiado también. Ir con ustedes ha sido un cambio externo, interno, mental, espiritual, sentimental, de todo. Siempre digo cuando me preguntan que si estoy haciendo dieta, yo les digo que no, que mi estilo de vida ya cambió, ahora soy una mujer diferente. La manera más efectiva para tener resultados es acelerando el metabolismo y teniendo tu tiroides saludable. Por eso Tyrod Support es tu mejor opción. Contiene una combinación única de vitaminas, minerales, hierbas y adaptógenos que te ayudarán a perder grasa, a aumentar la energía y a mantenerte saludable. Queremos que tú también goces de estos beneficios y por eso desde el 11 hasta el 18 de agosto, vamos a obsequiarte un frasco de Tyrod Support por la compra de dos frascos. Disfruta de esta increíble oportunidad. Te dejo el link en la descripción. Cuando algún paciente o cliente ha llevado una dieta cetogénica o una dieta baja en carbohidratos, ¿te ha preguntado alguna vez si está perdiendo masa muscular? Efectivamente, cuando tenemos las citas, los pacientes sí me han preguntado que al momento que ven el cambio de peso, dicen ok, estoy perdiendo grasa, estoy perdiendo también líquidos, pero se preocupan porque no ven mucho volumen muscular y están entrenando y no ven tanto. Entonces ese es el temor o la preocupación de la persona. Les voy a explicar por qué pasa esto con este globito. Tu músculo es como este globo, digamos que este es tu bíceps, tus pectorales o tus glúteos, ok. Cuando comes carbohidratos está totalmente llena su reserva de glucosa, exactamente de glucógeno se llama. Cuando no comes carbohidratos lo que va a empezar a suceder es que tu cuerpo utiliza la reserva de energía de la glucosa almacenada, ¿verdad? Sí. Entonces empieza a bajar glucógeno y también agua, porque cada gramo de glucosa jala 3 gramos de agua. Esa es la regla básica. Así es que empiezas a perder agua dentro del músculo porque pierdes glucógeno dentro del músculo. Entonces una vez que esa reserva ya está baja, el tamaño del volumen del músculo queda abajo. Se mantiene ahí. Pero luego cuando haces cargas de carbohidratos lo que va a suceder es esto. Incluso lo vas a ver más lleno y más firme que antes, así es que va a tener la capacidad de almacenar más glucógeno y por ende más agua, así que va a estar más lleno y más firme. Va a haber más aumento muscular y como ya es eliminado grasa se va a ver más definido. Y no va a haber... Exactamente, exactamente. Y eso es una técnica poco conocida que se utiliza en el mundo del fisicoculturismo y en las competencias de bikini. ¿Ok? Llevas una dieta baja en carbohidratos, una dieta cetogénica. Bajas grasa durante unos meses, lo que te tomen, para estar definido. Y luego antes de la competencia, dos o tres días antes de la competencia, te comes de todo. Pero más que nada carbohidratos con sal. La sal, el sodio, te ayuda a transportar esa glucosa hacia el músculo. Así es que hacen unos cheat meals de tres días, pero que sean bastante altos en carbohidratos más que en grasas. Y de esa forma llegan a la competencia sin la grasa que perdieron, pero mucho más duros, mucho más firmes, más definidos. Así es que, ¿qué les parece esa técnica? La verdad yo la apliqué con un paciente. Un paciente que entrenaba. Entrenaba bastante, pero quería perder grasa. Entonces yo les, mira, se va a aplicar un plan keto. Vamos a aumentar proteínas, grasas, vamos a quitar los carbohidratos. Y me iba comentando cómo se iba sintiendo. Entonces aplico un protocolo de ayuno, iba bajando grasa, iba bajando grasa. Él obviamente no se veía tan musculoso, pero se iba viendo definido. Entonces estuvimos un buen tiempo con un plan keto. Después de eso ya empezamos con una carga de carbohidratos. ¿Cuánto tiempo hiciste el keto sin carga? Como unas, ¿qué? Unas cuatro o seis semanas. Estuvo con un plan keto, pero obviamente íbamos modificando el protocolo de ayuno. Primero estuvimos con un protocolo de 12 a 14 horas, después lo extendimos a 16 horas. Y aumentaba las grasas, dependiendo si tenía ansiedad o no. Porque él también trabajaba en las noches. Yo le puse, ahora sí, vas a comer carbohidratos. Y entonces se quedó así como que, voy a engordar, voy a subir de peso. ¿Estaba preocupado? Estaba preocupado porque él pensaba que lo que había perdido en la primera cita lo iba a ganar en dos semanas. Y yo le digo, no, confía, pero andaba así necio y bueno, siguió el plan. ¿Subió de peso? Subía de peso, pero en músculo. Claro, claro. Y eso es importante identificar también. Vas a subir de peso porque vas a jalar un montón de agua hacia el músculo y el agua pesa. No recuperas la grasa porque eso ya se perdió, pero subes todo ese peso magro. Y aunque tú no lo creas, iba subiendo de músculo, pero también seguía bajando porcentaje de grasa porque había acelerado el metabolismo. No, te creo, lo he visto cientos de veces. Sí, pues, y está definido. Entonces, en verdad, él quedó encantado. Decía, no puedo creer que comiendo estas cantidades de carbohidratos me siento bien y estoy perdiendo porcentaje de grasa. Entonces, él está definido todo y sus músculos ahí. Lo que pasó ahí es que como llevó esta dieta baja en carbohidratos, la dieta keto y el ayuno intermitente, mejoró el metabolismo, pero ¿en qué parte exactamente? En la resistencia a la insulina. La sensibilidad a la insulina mejoró cuando se reintroducieron los carbohidratos, su cuerpo jalaba todos esos carbohidratos hacia el músculo. Si tu sensibilidad a la insulina es buena, vas a aumentar músculo con mayor rapidez y vas a perder grasa con mayor rapidez, mejoras tu metabolismo de esa manera increíblemente. Ahora en mujeres, casos con mujeres. A ver, ¿qué es lo que sucede ahí? Lo mismo. Hay dos cosas que juegan. Si es que tú tienes mucha grasa en las piernas y mucha grasa en los glúteos, porque tienes poco músculo en esas áreas y empiezas a perder grasa, vas a quedar plato. O sea, tus piernas se van a ver pequeñas y tus glúteos se van a ver pequeños, definitivamente es así. Entonces un plan de recomposición en el que aumentas músculo y pierdes grasa al mismo tiempo, probablemente va a ser mejor para ti. Pero en el caso de que si tengas algo de músculo y estás llevando esta dieta cetogénica o dieta baja en carbohidratos, esto que te enseñé con el globo pasa igual. Tu músculo se reduce porque estás comiendo menos carbohidratos, pierdes la grasa en todos lados, incluyendo la grasa del abdomen eventualmente. Tienes que darle tiempo. Si tú haces eso dos semanas y en dos semanas esperas que se te baje toda la barriga, eso no va a pasar. Dependiendo de tu porcentaje de grasa corporal, estás viendo a dos, tres, seis meses, hasta que realmente tengas una pérdida de grasa significativa en el área abdominal, si es que hiciste todo bien, obviamente. Pero bueno, una vez que ya pasó esta cantidad de tiempo, lo que sucede es, te ponemos nuevamente carbohidratos, de pronto te ponemos de golpe, de pronto te ponemos poco a poco, dependiendo de tu caso, y vuelves a llenar y te ves espectacular. Así que aprovechando que tenemos este globo aquí, quiero hacer una demostración sobre la piel flácida. Ya que estamos utilizando estas herramientas. Entonces, ahora supongamos que esto no es tu músculo, sino digamos que este es tu barriga, que se estiró la piel y se estiró obviamente porque aumentaste grasa corporal. Ya. Ok, vas a bajar la grasa corporal. Así que vas perdiendo grasa, se va reduciendo, se va reduciendo, se va reduciendo de punta de dieta, porque la dieta es todo para perder grasa. Eso ayuda, pero la dieta es principal. Mira cómo queda el globo en comparación a uno que nunca se estiró. Bueno, esto es un globo estirado, y ese es un globo estirado. Se ve flácido. Está flácido. Sí. Eso es lo que pasa con la piel también. Así es que, ¿qué es lo que podemos hacer con entrenamiento? ¿Y qué el entrenamiento se ayuda? Hemos hablado ya cómo ayudar a la piel para que produzca más colágeno, más elastina. Tenemos un montón de videos. Pero en la parte del entrenamiento, lo que puedes hacer es entrenas y ganas músculo en diferentes áreas para que la piel se pueda estirar hacia esas áreas. Aumentas tus glúteos, aumentas tus piernas, aumentas tu estructura muscular en general. Así que la piel se va a estirar hacia esas áreas y ya no va a estar tan flácido. Espero que con este video hayamos podido aclarar tus dudas de si se pierde o no se pierde músculo con una dieta baja en carbohidratos, con una dieta cetogénica. La respuesta es definitivamente no, es que la haces bien. Así es. Porque, ¿cuándo pueden perder masa muscular? Cuando no hacen bien una dieta o cuando bajan demasiado las porciones. No saben cuál es la porción correcta para las personas. Así es. Si comes muy poca proteína, a pesar de que dicen que la dieta cetogénica no tienes que tener tan alta la proteína, una dieta cetogénica para fitness es diferente. Hemos hablado muy por encima sobre ese tema, pero lo vamos a ahondar más en próximos videos. Cuando comes muy pocas calorías, también vas a perder masa muscular. Así que ya sabes, hazlo bien. Si quieres más información de cómo hacer correctamente una dieta, haz clic aquí. Si quieres suscribirte al canal, haz clic acá. No olvides que puedes separar una cita con nosotros sin importar en qué parte del mundo estés. Mantente sano, mantente fit. Y nos vemos en un próximo video. Chau. 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 Gracias.